Hago Hip Hop Rap No lo dejes, él lo dijo Traigo el pijo, duro y largo Tengo un hijo, me conformo Si me escucho, toca chondo No lo escuches, que te hundo Yo, cien kilos casi, todo gordo Estos son los días, te entierro Duro siempre, más que hierro Cero, cero, tu mierda, esto a cero Voy por detrás y me cuelo Yo, pesa más y más ligero Pero bueno, ¿dónde aprendiste a rimar, parcero? Hago bases con mis pedos No me las fumo, no quiero Ritmo bueno, ritmo bueno Yo, pesé dos y no juego Oye, me tapase y no invierto Más datos, cortocircuito Más velocidad, me cuelgo Virus letal y no temo Guerra mundial, tú de pedo Beben en quedo, cerrado Vienen al mío, siempre abierto Alberto, Luis y Manolo cantan héroes del silencio Cartón mix de cola full Yo, se quedó mudo aquel hueco Treinta años como un guiño Guiño el empacho, voy lleno Tiro de recuerdo al tino Yo, tardos para todos Juegos electrónicos y técnicos Técnica morón, vomito Yo, hago hip hop, rap Hago hip hop Se me pone dura cuando multiplico Saco un pico y va pa' dentro Ciego de color, no veo Pierdo, ya no recupero Solo lo largo es balsámico Yo, durmiendo poto monedas Y me dan premio en posturas Profunda la madriguera Oye, sigue bajando y verás La palma es de buena excusa Que penita pone una Dando pala, cabo tumba Yo, muero en mi entierro y vivo Palitos de vino tinto Pido un poli y llamo un vale No te jode, ya te vale Oye, más jeta que el Volkswagen Ah, sopla, quema, todo suave Hostias como catedrales Un poema de careta, es dura la piedra, dale Cien miligramos y come Gordos como un cerdo y duerme Más lento ya no se puede Dame boleto que mueres Oye, agoniza y todavía quieres Tengo la razón de loco y hoy me vale Tengo la razón de loco y hoy me vale Tengo la razón de loco y hoy me vale Tengo la razón de loco y hoy me vale